Toda la Feria de las Cruces, hasta balazos, los prisioneros, todo armado acá, bien, así es la Feria de las Cruces. Viernes 26 de junio del año 2020, en pandemia del coronavirus, todos enmascarados, ladrones y cantantes, transeúntes, comerciantes y compradores, todos enmascarados, periodo de coronavirus, 26 de junio del año 2020.